Decenas de peligreses luteranos caminaron por varias calles de la capital pidiendo que pare la inseguridad que vive el país. El líder de esta iglesia considera que en lo que lleva de gestión el nuevo gobierno ha tenido aciertos, pero también errores. No es bueno que se esté militarizando el país. También se están violando los derechos humanos de los trabajadores. Hay trabajadores que han llegado al obispado luterano. Pidieron al presidente de la república que tome en cuenta las iglesias para realizar acciones de prevención. Cumpla con lo que prometió y lo que prometió era que iba a generar condiciones de paz. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, que es aportando desde nuestra fe. Otro de los mensajes que lanzaron fue que el gobierno debe tomar una postura diferente en el tema migratorio. Tenemos una actitud de sumisión, no solo de nuestro gobierno, sino que de la región centroamericana y México. El presidente de México que se esperaba mucho más, pero también está muy sumiso. La marcha que año con año se realiza tuvo la participación de diferentes comunidades del país y se enmarca en el 33 aniversario del obispado luterano. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.